La Baja Baja La Baja Baja La Baja Baja La Baja Baja Lo que para mí es un modo de vida, para el deportista ahora es una moda. Tan pronto pasan de hacer una carrera de 5 kilómetros a intentar hacer una maratón, una trail de montaña. ¡Adelante, vamos! Es un error absoluto decir que correr significa lesionarte. Correr significa lesionarte cuando haces las cosas mal. La adicción de ejercicio es el concepto más desentendido. Porque ejercicio es bueno, comportamiento social. Sí que llegué a obsesionarme con cuidarme, no salirme de las pautas ni del entrenamiento, ni de la comida, ni de los litros de agua. Es un poco la pérdida de perspectiva y de foco que pueden llevar estos temas, de ser un tema saludable, entretenido, a ser una cosa que se convierta en una obsesión. Tú si pones en el Facebook que has corrido 50 kilómetros un día, tus amigos te dirán qué animal, qué guapo, qué tal, qué pasada. Actualmente estamos viendo casos de muerte, de corredores que mueren durante la carrera. El sufrimiento es pasajero, la gloria eterna. Tú ves muchos perfiles de Twitter, de Facebook, de gente amateur y solo ponen frases de estas. La gente piensa que solo es un tema mental, de sufrimiento, que si quiero, puedo. Todas estas frases yo creo que están haciendo mucho daño. El running se ha socializado y toda la gente quiere coger. Ahora se han masificado totalmente, se han masificado los parques y jacines de todo España. Si vas al Retiro, en Madrid, al Circuito de las Aguas en Barcelona, en Vitoria, al Parque del Prado, pues casi hay que dar el intermitente para poder pasar a un corredor o para que te pase. En los últimos 3-4 años se ha popularizado la carrera a pie y yo digo que está de moda los gin tonics y correr. Entonces eso es muy bueno si de verdad se saca la parte positiva, que es entenderlo como una actividad saludable. Se ha doblado el nivel de corredores, cualquier carrera, si no te inscribes a los dos días, no hay inscripciones. Claro, en Madrid hay carreras, 6 cada fin de semana. Pero claro, es que hay personas para 6 carreras. Corredores es una cosa muy simple. Tú sales de casa con unas zapatillas, con un pantalón y con una cabeta y ya te puedes lanzar a correr. Hay mucha gente popular, muchísima gente que corre. Debido a, no lo sé, quizá comodidad. No tienes que ocupar mucho tiempo, tú puedes estar aquí, por ejemplo, trabajando en una empresa y en la media hora o tres cuartos, una hora que tengas para comer, te coges al coche, te pones unas zapatillas, corres media hora, te vuelves a vestir y estás trabajando otra vez. La gente que hace este tipo de deporte, detrás de cada persona hay una historia. Una chica que acaba de pasar un cáncer de mama, una persona que ha perdido un puesto de trabajo o quiere encontrar ese puesto de trabajo. Hay otro tipo de valores dentro de este tipo de corredor. Estamos haciendo un documental sobre el running. ¿Eh? Estamos haciendo un documental sobre el running. Y me gustaría preguntarle por qué corre. Preguntarle a cosas a uno que corre, por qué corre jodido, ¿eh? Me vas a matar. Empecé a correr precisamente por problemas de salud, porque necesitaba darle más movimiento a mi cuerpo. Tenía como 35 años o por ahí y me entró el síndrome de... de si ya me he estado volviendo viejo y empecé a hacer deporte. Porque puedo, porque hay mucha gente que no puede, que está enferma, que está en los hospitales. Y yo puedo. Y cuando puedo, pues vengo aquí a disfrutar del amanecer, el olor a hierba húmeda y de estar vivo. Y mientras corres, ¿qué piensas? ¿Cómo te sientes? Jodido, me siento jodido. Cuando acabo me siento de puta madre. Cansado. Ahora cansado. Pero bien, bien. Sobre todo después. Durante, la verdad, es que es un tobogán de sensaciones. Estás cansado, te sientes bien. Ves cosas nuevas. Hueles diferente. Ves gente. Y sobre todo cuando acabas tienes un pequeño chupé de endorfinas. Como en la Guerra de Galaxias. Me siento como los Jedi's. No, de la parte buena de la vida. Mientras la gente está dormida o está saliendo de acuerga por ahí. Yo estoy aquí respirando oxígeno. ¿Y qué sueles pensar cuando vas corriendo? Es el momento del día en el que no pienso nada. Solo corro y ya está. Y eso también te hace bastante feliz, la verdad. No pienses en nada. Solo en correr. Probablemente te lleva a reencontrarte contigo mismo. Y es un momento muy personal, por así decirlo. ¿Y en qué piensas? ¿En qué sueles pensar cuando estás corriendo? Hay muchas cosas buenas en mi familia, en la naturaleza, en la vida. Sobre todo los problemas se van. Yo cuando no voy a correr voy con problemas y cuando vuelvo se me han quedado en el camino. Bueno, nos vamos, ¿eh? Sí, nos vamos. Gracias. 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 Llevo un poco más de 21 años corriendo. Y sí que los últimos seis corriendo con lo mínimo en los pies para dar libertad a mis pies. El sentido común te dice que cuanto más amortiguación, más te vas a proteger de las lesiones. Si estás a cierto punto, pues puede tener razón. El problema es que muchas veces la amortiguación cambia tu ergonomía natural de carrera. Una ergonomía de carrera que es fruto de una evolución del ser humano de millones de años. En la prehistoria y hace millones de años el ser humano, todos los viajes que hacía, los nómadas, andaban largas distancias. Y además hacían sprints a la hora de cazar. Y efectivamente yo sí que creo que el ser humano está preparado para correr. Estamos hechos para correr. Esta es una, yo creo que una conclusión muy importante a juzgar por lo que vemos en los fósiles. Los humanos cuando salimos a la sabana hace unos tres millones de años, cuando ya los bosques de África empezaron a desaparecer por el cambio climático, nuestro cuerpo fue cambiando paulatinamente. El pie cambió muchísimo. Empezamos a perder la capacidad para trepar. No había árboles, no había nada para esto y todo esto fue desapareciendo y nos convertimos en corredores. La constitución corporal de nuestros ancestros no siempre ha sido la misma. Nosotros tenemos una constitución corporal que es muy parecida, por ejemplo, a la que tuvieron los neandertales o sus ancestros. Los neandertales tenían, por supuesto, una pelvis muy parecida a la nuestra, con las alas ilíacas más anchas y extendidas y toda esta parte más ancha que la nuestra. Quiere decir que un neandertal, cada vez que daba un paso, gastaba algo más de energía de lo que lo hacemos nosotros. Imagínate, pues, un neandertal corriendo durante 10 kilómetros. La cantidad de energía consumida era mucho mayor. Al reducir esta distancia, hemos ganado en resistencia. El canal del parto se ha reducido. Esto significa que las dificultades para el parto son mayores, por lo cual muchos niños pueden morir y las madres también durante el parto. Si caminar y correr no hubiera sido importante, no hubiéramos reducido esta distancia. Por tanto, la conclusión es, caminar y correr fue muy importante para la especie humana actual. Muy importante. Si no hubiese un tío que hace 10.000 años no corría por el monte como un animal para vivir o para comer, no estaríamos vivos nosotros. Para lo que es el cuerpo humano ni el deporte de élite se acerca, creo yo, para nada a lo que puede ser un tío de los de antes, que sobrevivía. Estamos ya tan solo a dos minutos para la salida. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! Cuando tú corres, lo bonito sería que estuvieras dos o tres años sin competir nada. Lo que estamos viendo es lo contrario, lo estamos viendo gente que quiere rápidamente competir, y competir en distancias más largas. ¡Lo mejor sin duda! ¡La carrera del mundo! Los corredores populares, que veo actualmente, sí es cierto que lo viven, se meten en el papel de una manera tremenda. Tremenda, la mayoría, incluso no a nivel profesional por sus rendimientos, pero sí en sus planteamientos de vida. Entrena y compite a niveles más altos de los que debieran por salud. Mucha gente que lo vive como si fuera corredor profesional, que hace los entrenamientos, que las dietas, que... Hay gente que lo vive a nivel, para mí, demasiado exagerado. Lo que para mí es un modo de vida, para el deportista de ahora es una moda. Oyen, escuchan, ven a gente, pero luego la gente se empieza a obsesionar con hacer deporte de riesgo. Es decir, tan pronto pasan de hacer una carrera de 5 kilómetros, a intentar hacer una maratón, una trail de montaña, sin haber adquirido un entrenamiento básico e importante para enfocar ese tipo de carreras. ¡Gracias! 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 Esto es un poco la habitación de los trastos, que lo uso un poco para meter las bicis y, bueno, colocar un poco lo que son mis dorsales, ¿no? Y veo cuál ha sido mi progresión, ¿no? En estos cuatro años que llevo ya compitiendo, la verdad. Especial, este, por ejemplo, de aquí, que data de octubre del 2012, fue la primera carrera que hice, digamos, un poco de estas, en la que ya te apuntas, ya fue una de 10 kilómetros, fíjate, hice 46 minutos, que lo veo ahora y me parece un poco... ¡Vamos! Trabajo en una entidad financiera, que es verdad que me causa mucho estrés, y estuve leyendo y correr, vi que era el deporte que más desestresaba, ¿no? Y, bueno, empecé un poco por eso, y mi progresión fue lo típico, carreras 10 kilómetros, das el salto a la media maratón, que son 21 kilómetros, y de ahí ya das el salto a la maratón. Pero sí que la progresión fue así, en tres años de correr normal, a correr maratones, trail de montañas, ultrafondos, al también ponerme en pensar en hacer dualdones, trialdones... Yo no competiría en los 5, 6, 8 primeros años, correría, disfrutaría de correr, pero es muy difícil que la gente se enganche a correr si no tiene un objetivo, y entonces a veces el objetivo se lo pone muy cercano, y esto es lo que deriva en la lesión. En los 3 o 4 primeros años, tú desarrollas aproximadamente unos 10.000 kilómetros, y esos primeros 10.000 kilómetros son la clave. Si tú los haces bien, si estás entrenando bien, si la técnica es buena, calientas bien, estiras bien, cuidas también lo que llamamos el entrenamiento invisible, que es buen descanso, buena hidratación para los tendones, y buena alimentación, pues esto también te va a hacer que se alargue esa posibilidad de lesión. Yo, sinceramente, si tengo que correr hoy en día, simplemente para correr, creo que lo hubiese dejado hace mucho tiempo. Si no hubiera marcado unos objetivos de quiero hacer una maratón, quiero hacer una ultrafondo, quiero hacer una prueba específica, lo hubiera dejado, porque correr en sí, no te voy a mentir, es súper aburrido. O sea, que eso es así, pero al final te motiva a otras cosas. Prefiero el momento en el que estoy ahora, que tengo marcas y objetivos. No estoy en contra de la competición. La competición es interesante, está también en el humano, desde también muchos miles de años, pero hay que enfocarla bien, hay que empezar poco a poco. La misma dinámica de la sociedad que vivimos hoy en día, en el running también funciona. Como en todo tienes que ser el mejor, tienes que ser el más guapo, tienes que ser el más delgado. En esto de correr, también. Ya no vale con correr una maratón, ahora tienes que correr una maratón y tienes que marcar un tiempo. Y hay mucha gente que se mete en esa historia y yo creo que eso al final no... A mí no me parece saludable, o a mí no me parece bueno. Llevo corriendo aproximadamente tres años. Empecé de la nada. Estaba con algunas temillas, comeduras de cabeza, la crisis de los 40, pues decidí ponerme el chándal y echar a correr. En el segundo mes, un amigo mío de la infancia, que él sí que corría de toda la vida, me dijo que se había sacado el dorsal para la media maratón de Madrid y que se había lesionado. Que si lo quería, que ahí estaba. Y me lancé a la aventura y dije, a ver, voy a hacer una media maratón, llevando dos meses corriendo. Y me hice la media maratón de Madrid. Yo, durante mi trayectoria deportiva, por decirlo de alguna manera, he cogido cuatro maratones. ¿Y cómo los preparé los dos primeros? Pues a mi libre albedrío. Sin ningún tipo de criterio, ni de asesoramiento. A lo bruto, directamente. Público preparado, público ready, we're gonna give the start for that. Público preparado, público ready, we're gonna give the start for the whole marathon. Por favor, vayáis bebiendo agua por todo el recorrido. Que va a subir a la... ¡Adelante, polvo! ¡Vamos, vamos, vamos! Durante los últimos kilómetros de un maratón, sobre todo la primera vez que lo haces, ves cosas que no has visto en ninguna carrera de 10 kilómetros, ni en ninguna media maratón. Ves gente adulta, hombres grandes como Castillos, llorando de dolor, llorando de impotencia. Y veías gente tirada en el suelo con mantas térmicas y con suero. Un maratón es una carrera muy bonita, pero también no puedes perder el respeto. Ver que llevas a tu cuerpo, lo llevas a la extenuación, que acabas muerto. Ves como tú y gente de tu alrededor está entrando en meta, llorando, con las piernas acalambradas, con lesiones como fue en mi caso en la última maratón. Pues, para mí eso es bonito. Me llega a parecer hasta normal que se muera gente. Porque es que yo acabo una carrera y el otro día que abuelo el aire a Manzalot estaba aquí. Y me tiré en la camilla, tiritera, pierdes casi la visión. Deshidratado, no hay minerales en el cuerpo. Digo, ¿esto es una persona que no está preparada? No me lo quiero imaginar. El problema de correr distancias muy largas es que se ha banalizado lo que puede hacer el humano. Hasta los 30 kilómetros, el humano puede gestionar perfectamente los hidratos de carbono. Esto significa que podemos aguantar perfectamente 20, 21 kilómetros y vamos a llegar. Eso no pasa en la maratón. A partir de 30 kilómetros tenemos un límite metabólico. Que si no entrenas bien a lo largo de los años, ese objetivo no te lo puedes poner. Muchísimos pacientes vienen a la consulta siguiendo planes, o sea, vienen lesionados obviamente, por seguir planes completamente fuera de lugar para ellos. O sea, ellos quieren correr un maratón. Un maratón lo van a correr en cuatro horas y media. Cuatro horas y media corriendo es una barbaridad. Es una agresión física muy importante. Entonces, ellos quieren hacerlo porque ahora también parece que el maratón es como la única prueba que es válida para correr. Yo, desde mi punto de vista, intento explicarles que sí, que el maratón está ahí. Hay gente para la que el maratón está a su alcance y gente para la que no. El maratón está a su alcance y gente para la que el maratón está a su alcance y gente para la que el maratón está a su alcance. Lo que no puedes hacer es ponerte esa motivación a carreras que no puedes asumir. Me gusta la frase de una novela que decía, tu mente extiende cheques que tu cuerpo no puede pagar. Realmente, tú piensas más allá de tu cuerpo. Como dicen, el sufrimiento es pasajero, la gloria eterna. Todas estas frases yo creo que están haciendo mucho daño. Tuve muchos perfiles de Twitter, de Facebook, de Scantamateri, y solo ponen frases de estas. La gente piensa que solo es un tema mental, de sufrimiento, que si quiero, puedo. La frase esa de querer es poder está muy bien, pero haz de tu tiempo, ¿no? Solo por hacer los últimos metros con él, merece la pena todo. Todo. Estos tres meses saliendo, quitándole el tiempo a la familia. Es muy duro, pero merece la pena. No, 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 no. Estamos viendo casos de muerte. Hay corredores que mueren durante la carrera. Obviamente eso es que su cuerpo ha sufrido un estrés para el que no estaba preparado. Este es el problema de que las competiciones y las organizaciones no exijan un mínimo reconocimiento médico donde se evalúe si estás capacitado para hacer esta actividad. 4.000, es 7 minutos ya, 15 kilómetros por hora. Aquí en principio con la monitorización cardíaca ponemos de manifiesto datos del registro electrocardiográfico que no se ponen de manifiesto en un electrobasal, que es el que estamos más acostumbrados a ver que se hace en condiciones de reposo total. Vemos cómo se comporta el electrocardiograma con el esfuerzo. Ahí podemos ver cómo sube la frecuencia cardíaca, si sube cómo tiene que subir, arritmias y datos que signifiquen cardiopatía isquémica, lesión coronaria. Los sitios donde se puede hacer el reconocimiento médico son innumerables en España. Cualquier capital de provincia puede hacer esa prueba de esfuerzo, ese electrocardiograma, ese historial clínico, merece la pena, ya nos gastamos mucho dinero en material, nos gastamos mucho dinero en todo tipo de elementos para la nutrición, pues no merece la pena gastarse 50 euros, 60 euros, 40 euros en realizar un reconocimiento médico y que salgamos con todas las garantías de éxito en esa competición. Bueno, entramos ya en la fase final, 5 minutos de esta tercera edición de Maratón Transvulcania H10 Hotels, más de 600 participantes que tomarán salida, evidentemente, destacando... Sin haber pasado por una escuela de tecnificación, sin conocer bien el calentamiento, sin conocer bien los estiramientos, sin tener entrenador, solo han parado en blogs o en planes de entrenamiento que publican las revistas, que a veces son planes de entrenamiento para campeones y no para corredores populares, pues la gente se engancha a este tipo de entrenamiento y poco a poco se va metiendo incluso en la competición. Yo todo lo que leo, lo que miro en internet, pero sí, soy, digamos, autodidacta en ese tema, y es verdad que muchas veces, sobre todo la planificación de entrenamientos, por haberla hecho yo mismo y no acudir a profesionales, es verdad que me ha podido impedir, a lo mejor, seguir un poco más y quizá tener mucho más riesgo de lesión que si me busco algún profesional. De vez en cuando miraba en Google o internet preparación para un maratón y miraba, bueno, pues a ver cómo lo hacían o algún consejo de algún experto, pero vamos, sin ningún tipo de criterio ni de asesoramiento. En internet encuentras muchas tonterías. Debería haber una regulación que eliminara determinados contenidos porque confunden a la gente y esa confusión puede ser muy peligrosa. Correr como el golf o como el pádel o el tenis tiene su técnica. Entonces, si no lo aprendes, no debes correr, si no quieres lesionarte. O sea, esto es así, tienes que tener un profesor que te enseñe. Yo tengo el tiempo que tengo y los recursos económicos que tengo, que al final tú decides y valoras en qué gastarlo. Y yo a día de hoy, dedicarme mi dinero a un entrenador personal, no lo veo. Empecé con cero ambiciones, simplemente con un tema más de salud. Pero luego me fui enganchando, ¿no? Y fui mejorando mis marcas, entrando más en el mundo de los entrenadores, tomándome el entrenamiento mucho más en serio. Y viendo que mis marcas mejoraban, pues cada vez empezaba yo a tener más ambición de hacerlo mejor. Al poco tiempo de empezar a correr, pues me metí en una dinámica un poquito más vigilada, ¿no? De, pues no solo me hice unas pruebas de esfuerzo, sino que empecé con un entrenador, empecé con un seguimiento también de la alimentación, la dieta y demás. O sea, que yo en eso he sido un poquito, un poquito exagerado, si me apuras, ¿no? De tratar de dotarme de profesionales que me diesen las pautas y las guías. Y la verdad es que fui mejorando mis tiempos sustancialmente, llegando a hacer, pues, dos horas 52 en maratón, una hora 18 en media y 35 en un 10.000, que para una persona que no se dedica a esto, pues son unas marcas francamente buenas. ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Entrenamiento, la alimentación? Bueno, todo, todo. Cuidarse. Yo, desde luego, lo que sí que me he dado cuenta es que a partir de los 40 hay que cuidarse muchísimo. O sea, aparte de entrenar con Oli, es importante planificar los entrenamientos, tener un orden entrenando, ¿no? El descanso también, ¿no? El descanso. Sí que es cierto. O sea, nosotros somos enormemente competitivos. La gente sí que se esfuerza en ser los mejores, ¿no? Y esto, un poco, lo trasladas a otras facetas de la vida. Y por eso se produce, de hecho, una competitividad enorme en las carreras con tus amigos, con tus colegas, y te miras la calificación a ver cómo has quedado, qué tiempo has hecho, comparado con el otro, ¿no? Existe, por otro lado, un sector de la población con un nivel de estrés muy importante, autónomos, empresarios, etc. Y es gente que no es conformista, es gente muy exigente, es gente, obviamente, muy competitiva. Pero, por otro lado, al final, la gente entrena según su personalidad. Entonces, si tú eres muy exigente, incluso rozando el obsesivo con tu trabajo, cuando entrenes vas a hacer lo mismo. Lo cual, en muchos casos, no es malo, ¿eh?, pero en otros puede ser peligroso. Los procesos de selección y los desarrollos profesionales en empresas son cada vez más objetivos y más competitivos. Y que es fácil que las personas con las que vas a trabajar y que puedan tener una influencia sobre tu evolución profesional, o incluso tu admisión en un determinado trabajo, estén metidos en el mundo del running. Es un punto de conexión, o sea, cuando tú describes tus hobbies en tu currículum, el poner un tema como el running es mucho más factible, que eso te acerque a la persona que te está entrevistando, que la famosa referencia, me gusta viajar, ¿no? Allí todos los ejecutivos de España corren en el Maratón de Nueva York. Si no han corrido un Maratón de Nueva York, no eres nadie, no asciéndese la empresa. Sí que me doy cuenta que la vida empieza a tener una parte sustancial de giro en torno a eso, en un poco la idea un poco esquizoide de mejorar tu marca para personas que no vamos a vivir nunca de esto. Tú ves un poco la pérdida de perspectiva y de foco que pueden llevar estos temas, de ser un tema saludable, entretenido, de desarrollo personal, sin apuras, a ser una cosa que se convierta en una obsesión. La enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad Yo, personalmente, tendo a ver que la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad es más un síntoma de una enfermedad psicológica, como una enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. Y ese tipo de enfermedad de la enfermedad puede ser depresión, puede ser ansiedad, todas las diferentes enfermedades pueden resultar en una forma u otra de las enfermedades de la enfermedad. La enfermedad de la enfermedad es el concepto más malo, creo que la enfermedad es bueno, socialmente aceptado comportamiento social. Pero si la persona se bebía alcohol por causa de la enfermedad o la enfermedad, entonces todos pueden ver eso. Y hay un prejuicio social. Pero, de la enfermedad de la enfermedad y de la enfermedad de la enfermedad, es el mismo tipo de adicción como cualquier tipo de adicción. Es algo difícil de explicar. El cómo engancharte, el que sientes, porque a veces son sentimientos un poco contradictorios, de que es difícil y te cansas y es un esfuerzo, pero que al final quieres más. Con la primera media maratón, sí que al ver eso que podía ser un reto difícil de conseguir, sí que llegué a obsesionarme con el entrenamiento, cuidarme, no salirme de las pautas ni del entrenamiento, ni de la comida, ni de los litros de agua, ni de nada. Y sí que me obsesioné un poco con todo ello. Nos conocimos en una época que yo estaba así muy centrada en correr y era un poco como la forma de evadirme. Y estaba un poco sobrepasada, ¿no? Con solo correr y solo pensaba en hacer deporte. Y bueno, gracias a empezar a estar con él, me sacó un poco de ahí. ¿Pasa el fotógrafo? ¿Pasa el fisioterapeuta en su mundo? En el momento en el que yo empecé con ella, yo pensaba que se estaba dedicando casi profesionalmente, porque me acuerdo que la primera vez que quedé con ella le dije, bueno, yo no sé si tú tomas una cerveza o no tomas, porque claro, digo, a lo mejor está como muy obsesionada con la dieta y tal, y bueno, no. Sí, bueno, yo creo que esa época también fue una forma de evadirte de otras cosas, de, pues a lo mejor malos momentos, pues te centraste en el deporte. Y también es cierto que yo soy muy cuadriculada con todo, y si tengo una planificación, saltármela, me parece un drama. Está bueno, ¿no? No sé coña. La mayoría de las personas, con más de las habilidades de ejercicio, tendrán a ser muy consciente de su estatus en la sociedad. Esta persona, usualmente, es una persona de tipo A, una perfecta, quiere hacer todo perfecto. Para ellos es muy importante el ambiente, es muy importante lo que otras personas dicen sobre ellos. Para ello, la semana que no entrenaba cinco días, ¿no? Si acababa el tiempo de donde fuese. Si tenía un viaje, lo hacía en el sitio donde estuviese viajando, si tenía compromisos de trabajo, se acababa tiempo a primera hora de la mañana, a mediodía, por la noche, o sea que... Estaba un poco... no condicionaba mi horario al running, pero desde luego metía el running donde pudiese dentro de mi calendario. Hace unos años tenía yo un esquema de entrenamiento que me habían puesto muy exigente con series tres días a la semana, y por un viaje me estaba resultando difícil encajar las series del día en cuestión, y me vi incluso con el agobio de tengo que terminar la reunión pronto para poder llegar después del viaje a hacer las series. Entonces me paré y dije, bueno, esto es un sinsentido porque de esto no vivo yo, estoy de alguna forma incluso tratando de acomodar mi horario de trabajo a un tema de entrenamiento y llamé precisamente al entrenador que tenía en ese momento y le dije, oye, mira, Rodrigo, vamos a dejar esto y que sea un tema exclusivamente de hobby, sin ningún tipo de presiones, objetivos, y a partir de ahí, si te sois sincero, incluso he disfrutado más. En esos meses me acuerdo que fue mi cumpleaños y mis amigas de Vigo vinieron de sorpresa a verme a Madrid un fin de semana, y bueno, pues yo encantada de que vinieran, pero sí que es cierto que no les di mucho margen de actuación, y luego eso, pues el sábado ya salieron, yo me quedé en casa porque el domingo me levantaba temprano para ir a correr, y bueno, ahora miro hacia atrás y digo, jolín, tampoco hacía falta, ¿no?, que por tres días de estar con ellas y disfrutarlas, ¿no?, que no las tengo cerca el resto del año, me perdí un poco ese fin de semana de estar al 100% con ellas por eso. Pierdes mucho tiempo de dejar de estar con amigos y hacer planes con amigos y con tu pareja o con quien sea para dedicarle a esto. Un poco toda tu vida ya está un poco condicionada por los entrenamientos, y bueno, pues la familia, la familia eso hay que reconocérselo, hay que reconocérselo, porque entiendo que puede ser un poco, un poco cansino para ellos. Primero las cinco de las maratones, ¿no?, la de Málaga fue el… En diciembre, ¿eh? El 10 de diciembre. No, el cuatro. Y esta es la de 2015. Le sigo a sus carreras, sobre todo a las maratones, y la verdad que súper contenta, me siento muy orgullosa de él. Aunque luego tiene la otra parte, que mientras la prepara y quiere ir de una a otra y nunca ve el final, pues también cansa un poquito. Esta la hice para la maratón de 2014. ¿Y por detrás? Y por detrás, esto. Orgullosa de mi papá. Hacemos algún viaje y quiere que sigamos haciendo, y a mí me encanta, pero es que es como que él quiere que todos los viajes, en todos los sitios que vayamos, haya una carrera. Entonces, como podemos ir a algún sitio y que ese fin de semana no haya carrera también, no pasa nada, pero es verdad que si por él fuera, estaría todos los fines de semana por ahí en alguna carrera y tal. Pues si va a hacer una tortilla de calabacín, si quiere. Cuando uno hace ejercicio físico, independientemente de para que lo hagan, eso tiene efectos químicos sobre el cerebro. Esos sistemas químicos, concretamente son las endorfinas y los endocannabinoides. El incrementar los niveles de esas sustancias de endorfinas y endocannabinoides, lo que produce es una sensación de bienestar, de analgesia, de sentirte bien, en general. El contexto laboral en el que estamos a día de hoy nos genera un nivel de estrés y de respuesta que a veces nos hace que estemos respondiendo siempre a un nivel agudo. Por ejemplo, la hormona del estrés es el cortisol. El cortisol tiene un efecto muy beneficioso en el corto plazo porque nos prepara a nivel de activación simpática para actuar, para responder, pero cuando no lo desconectamos, el problema del cortisol es que es tremendamente venenoso y nocivo para la persona. Eso hace que se puedan generar cuadros de estrés agudo. Una de las formas tradicionales de eliminar el cortisol es por medio de la actividad física regular. La actividad física ahí es, digamos, el mejor medicamento que se pueda recetar. El mecanismo del cerebro, especialmente los centros de recompensa en el cerebro, los centros dopaminergicos, los centros mesolímbicos, actúan similares en adicciones químicas, como alcohol, drogas, etc. como en adicciones de adicciones de comportamiento. Así que hay un paralelo entre adicciones químicas y adicciones de comportamiento en términos de procesos del cerebro. La actividad física y otros ejercicios son beneficios para la salud cardiovascular y para el cerebro. Llevo 40 años corriendo y 160.000 kilómetros en mis piernas y no me he lesionado nunca. Es un error absoluto y lo leo mucho en los foros. Es decir que correr significa lesionarte. Correr significa lesionarte cuando haces las cosas mal. Recuerdo perfectamente la última carrera que hice, que fue la media maratón de Mataró. Y a 10 kilómetros tuve que parar. Tuve que parar que no podía, me notaba un problema lumbar y esto y tal. Fui a un traumatólogo a ver qué tenía y tal. Y entonces el traumatólogo vio la biografía y dijo, de manual, atosis de cadera, te has de poner una prótesis. Y entonces yo le dije, bueno, pero ya. Y entonces este me dijo, ya vendrás. De aquí uno, de aquí cinco o de aquí diez años. Tú ya vendrás. Yo creo que lo que sí que hice, por ejemplo, y es, siempre te lo dicen, cuando tienes una pequeña lesión o algo, para. Pero cuando estás ahí liado haciendo tu plan de preparación, nunca piensas diciendo, va, no pasa nada, voy a tirar un poquito más porque esto no verá más. Y yo creo que eso sí que pudo influir algo. Posiblemente yo, pues la maratón, igual podía no haberla hecho, hacer carreras de 20 kilómetros, de 15, de 10, pero el entorno te lleva a ello también un poquito. La gente ha pagado su inscripción, es decir, la gente te dice, tengo el viaje pagado a la maratón de Nueva York y ahora tengo la mala suerte de que me lesiono. Y yo, me diga lo que me diga, doctor, yo voy a ir. Entonces, claro, esto desde el punto de vista médico es una aberración. Fue empezar la maratón en Sevilla, ver el kilómetro uno y ya tener las dolencias. Si es verdad, es que al cabo de los kilómetros vas notando mucha molestia. Y yo no lo niego, el kilómetro 30, que fue cuando ya me paré en la ambulancia, ya el dolor se me subió a la rodilla. Tenía la pierna ya roja, de que ya se me habían los ligamentos erosionados y ya salía la pierna roja de sangre. Pero yo decidí acabarla, pero por cabeza. Y la acabé y he estado un mes lesionado, aburridísimo, sin poder hacer nada más, lo que más me gustaba. Cuando me lesioné fue entrenando y como quería hacer a toda costa la media maratón, pues ya fui medio lesionada y a los 21 kilómetros me tuvieron luego dos meses parada. Mereció la pena porque conseguí lo que yo quería conseguir. El objetivo al final ahí lo tuve. No creo que lo volviese a repetir. Yo creo que muchas veces esa ansia, esa necesidad de hacer una carrera, aunque el médico te diga que estás lesionado, lo que te lleva es a hacer estas locuras que hablábamos antes. A correr sin que te lo haya recomendado de todo el médico. No tengo dudas de que el hecho de someter a tu cuerpo un esfuerzo bastante exigente y de manera bastante continua, y eso ayudó a acelerar el proceso. Creo que lo volvería a hacer y creo que el 95% de la gente que corre lo haría. Es decir, somos así. Hemos pasado de tratar a deportistas profesionales 20 añeros de niveles altísimos, a que el gran grueso del volumen de pacientes sea gente de 40, 40 y pico años, que han empezado hace muy poco. Muchos de ellos vienen con problemas tan serios que les aparta de la práctica del deporte, de este deporte, para siempre. El traumatólogo que me operó, yo le pregunté qué podía hacer. Le dije tal, tal, puedes caminar, puedes ir en bicicleta, y me dijo, pero eso del running, eso que llaman el running, mejor que no. Y mi sueño era correr el maratón de Nueva York, pero claro, va a ser que no, así es de claro. Yo perdí un amigo en aquella cuesta, hace, no sé si va a poder decirlo, lo voy a intentar. Yo perdí un amigo con... le dio en aquella cuesta un ataque al corazón hace cuatro meses. Espera, para un momentito. Si entro ahí, entonces ahí sí que no voy a poder, no puedo seguir. Y... El grupo que corremos descubrimos muchas cosas. Yo a este amigo le conocí cuando volví a correr en el año 2006. Empecé a correr aquí con él, ¿no? Y cuando él se nos fue... Aparte de que él nos enseñó muchas cosas en vida... Si he descubierto algo, que también había descubierto después de mi operación, es que correr es disfrutar. Vamos a hacer un calentamiento por las universidades y luego vamos a hacer unos cambios de un minuto. Esta semana ha sido el cumpleaños, ayer fue el cumpleaños de Durne... Y de Íñigo Barona. Dicho esto, vamos saliendo y a entrenar. Es muy difícil ver a un tío que esté a mil por hora en el trabajo y que salga a correr relajado, diciendo... Joder, qué buen día hace hoy, mira la playa aquí y tal, no hay olas, no sé qué. No se relajan. Yo siempre digo que somos un poco esclavos del GPS, del reloj. Es decir, siempre estamos mirando a ver qué tiempo medio llevamos. Sí he podido mejorar un poquito la carrera anterior. Yo sí que tienes la sensación de que tengo ganas de volver a correr para disfrutar, de correr por el placer de correr, de poder ir corriendo por un sitio y poder disfrutar de lo que es hacer ejercicio. Totalmente. No soy capaz de evaluarlo. Yo soy con gente y va mirando el reloj. Solo escucha el reloj, el potenciómetro, el ritmo, qué kilómetro llevo, mis zapatillas también, las medias, no sé qué. O sea, se plantean el deporte como un trabajo. ¿Qué pasa si no hubiera sido necesario? Choca mucho que la gente nueva que lleve poco tiempo corriendo, en cuanto llega a su casa lo primero que hace es descargar el Garmin para este entrenamiento poder repartirlo por las redes sociales. Tú si pones en el Facebook que has corrido 50 kilómetros un día, tus amigos te dirán qué animal, qué guapo, qué tal, qué pasada. Si tú haces el deporte y no tienes necesidad de contárselo a nadie, lo haces por ti, yo creo que estás aprendiendo un poco mejor los beneficios que te va a aportar. Porque lo haces para ti de verdad, no lo estás haciendo para afuera. Para mí correr también es un momento para encontrarme conmigo mismo, pensar en qué vida llevo, en qué hago, cómo debo cambiar. Si he aprendido algo en todo este tiempo, creo que el deporte es para disfrutarlo de otra manera. Si se entrena, se entrena y si no se entrena es porque estás haciendo otra cosa que mejor o que en ese momento te apetece más. Pero que sobre todo es disfrutarlo y todo lo que te devuelve el deporte de positivo, eso es lo que hay que llevarse. Correr a mí me ha enseñado en 40 años que llevo humildad, espíritu de trabajo, mucho compañerismo. Y luego lo más importante, correr al final es una buena manera de vivir más saludable y de vivir mucho contigo mismo. En un mundo en el que estamos muy rodeados de estímulos externos, supone una posibilidad de interiorización muy interesante. Es una filosofía de vida.